Muy buenas chicos, seguimos aquí en este video gameplay y nos vamos a la casita A ver si el icono se está esperando aquí dentro Vamos a ver nuestro hogar, como es Tiene muy buena pinta Vamos a ir al baúl de objetos y vamos a ver lo que hay Hemos colocado equipo básico para ti en ese baúl de equipo Elige un arma que se ajuste a tus capacidades A ver, cambiamos el equipo Sí, bueno, aquí te dice que hay diferentes armas Espadas grandes, espadas con escudo y ballestas pesadas Y que hay un chico que te puede entrenar Entonces, aquí lo que realmente importa Aparte del ataque Esto Mira, hay un escudo y una espada La cota de malla Sin nada Y ya está, me llevaría la espada Bien Cuando estés a punto, ve a la cantina Te esperaré allí con una misión Puedes familiarizarte con las armas en la zona de entrenamiento Habla con tu ayudante para empezar A ver lo que se lo puede Cambiar el equipo del camarada también Ah, pero no puedo Qué lástima Se parece a una manera convertida en un hogar En unos cazudos Pero no sé si Te lo prometo Espero que no te importe Cambiarte delante de tus compañeros No habían dicho que los comparte esa habitación Oh, vaya Bueno En tu hogar también hay una zona para gestionar el equipo de camarada Justo al lado de la cama Práctico, ¿verdad? Ah, una vez más Si quieres acceder a la zona de entrenamiento Puedes decírmelo a mí Sea la hora que sea Esto es para ayudar ¿Qué necesitas? Voy a hablar con la encargada Voy a llevar mi pedazo de espadón Bueno, la espada En sí Bueno, ahora tienes acceso a la feria y almacen Coge lo que necesites Cuando hayas terminado Reúnete con la encargada Para que me... Vale Los encargados se ocupan de revisar Las pistas de la comisión Y las que llaman nuestra atención Se convierten en misiones Manté el pescado Por aquí Vamos a ir Y vamos a aceptar la primera misión Venga, para ahora nos hemos empezado Tú caces y yo soy la encargada Yo soy la tostada Y tú la mantequilla ¿Lo pillas? Oh, captura de pantalla Vi que sí La primera misión de la quinta flota Es explorar el petróleo de los Yagras Después tenemos que liquidar algunos Para poder asegurar la zona Podemos partir en cuanto totalistas A la misión Yagras, el bosque Un bosque de un bosque ¿Listo? Un don salvaje Y maravilloso Nos espera ahí fuera Nueva misión Sin los encargos Y todo lo demás Te explica Cómo funcionan todas las cosas Es que este vídeo Ya Esto ya lo había hecho He tenido que volver a empezar otra vez Para poder hacerlo Es más Si os dais cuenta En el primer vídeo Tiene el Tiene el pelo de otro color Tiene otro aspecto El hombre suelo A ver que carga la misión Y listo Y nos vamos Te he hecho polvo Muy bien Este es nuestro primer trabajo Repasemos rápidamente Las reglas de las misiones Primera regla Consigue el objetivo Para completar la misión Sencillo, ¿verdad? Cada misión Tiene un objetivo Así que la misión No terminará Hasta que lo hayas conseguido Nuestro objetivo actual Es eliminar un número concreto De Yagras Echemos un vistazo al mapa Venga Si nos recordamos mal Está en la parte de arriba Nos hemos encontrado Algunos Yagras De camino a la base Los monstruos pequeños ¿Recuerdas? Sí Creo que los vimos por aquí ¿Quieres ir a comprobarlo? Venga Segunda regla Utiliza el baúl de suministros La comisión nos abastece Con suministros De ciertos objetos Para cada misión Se encuentran En el baúl de suministros De ahí Echa un vistazo Para ver Que podemos necesitar Oye, compi Bien Venga, ahora eso Mucho cuidado El hacha cargada Es espada y hacha a la vez Carga energía en un vial Y la libera con el hacha Hostia Hola 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 Como mola, no es Esta arma No la había pillado Pero Si no recuerdo mal Pillé la katana Y flipa Puedes extraer miel Y combinarla Con una poción Para crear megapociones O sea que ahora Supuestamente Sí Tengo Podrías Una manada De llagras Son los monstruos Que buscamos A ver Cómo te las arreglas Sin ayuda ¿Por qué? ¿Por qué? Está hirviendo, ¿eh? A por ellos. No dejes que se escapen. Coge todos los materiales de monstruos que puedas. Puedes usarlos en la forja. Vale. Uy, mierda. Ahí tengo nada más. Vale. Ahí está. ¡Hala! ¡Madre mía! ¡No te olvides de que también puedes defenderte! ¡Ale! ¡Cuidado! ¡Madre! ¡Vamos a casa e informemos! ¡Vamos a casa e informemos! ¡Ah, pues igual esa finalidad no la tengo pillada por la mano! Pero la espada y la escudo molan un puñado, que se puedan transformar en una especie de hacha No sé si tiene alguna manera de captar o de cualquier cosa que está... ¡Hala! ¡Hala! Misión completa ¡Uy! Ha salido en negro Ya ves, tres minutitos De nada Que me daban 50 minutos En tres minutitos de nada lo he conseguido, ¿eh? Es curioso, ¿eh? Lo rápido que vas En según qué cosas Muy bien Se me ha caído el DNS No pasa nada Se ha quitado internet Se ha caído internet Mejor dicho Bueno, espero que os haya gustado mucho la misión Un saludo muy grande Adiós